Bueno pues, como vieron en el título del video, mi boda se canceló, ya pues ya no me voy a casar y es algo pues la verdad, es algo muy difícil para mi, yo pues nunca pensé que iba a tener que grabar este video, nunca me imaginé que pues esto me iba a pasar, nunca, nunca me pasó por la mente, nunca, nunca, pues nunca pensé que fuera a pasar, nunca, nunca pensé que me pasaría a mi, nunca, nunca me lo imaginé, nunca, nunca me pasó por la mente, nunca, nunca pensé que esto me pasaría a mi, y pues son cosas que pasan, yo sé que la vida sigue, yo sé que pues son cosas de la vida, pero yo decidí hacer este video, porque les quiero pedir que no me pregunten nada sobre ello, no me digan nada sobre ello, no me hablen sobre ello, no, no quiero saber absolutamente nada, la verdad, yo la verdad pues como les digo, es algo que no me esperaba y, y pues no, no quiero saber nada, o sea yo quiero olvidarlo, no, no quiero saber nada, y pues sí, no les voy a decir la razón por la que pues pasó lo que pasó, pero pues solamente quiero que por favor, por favor, no me pregunten nada, por favor, no me hablen de eso, por favor, por favor, para mí es muy difícil, no, no se lo desea a nadie la verdad y, pues no sé, y pues como les digo, yo sé que pues son cosas que pasan y aunque a veces pues no sepamos cuál es la razón, yo sé que pues por algo pasó, y pues sí, solamente les quería pedir eso, que por favor no me pregunten, no me digan nada sobre ello, no quiero saber absolutamente nada, y pues sí, solamente pues les quería decir eso, que pues mi boda se canceló, ya no va a haber boda y, ya no va a haber boda porque, porque esta niña que está aquí está súper súper estresada, súper 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 estresada, estoy llena de granos, no sé si sea por el estrés, pero pues yo creo que a lo mejor es por el estrés, y son granos así como enterrados, o sea, granos así de esos gordos, feos, horribles, que te duelen mucho, que ni te tocas y te duelen, entonces sí, sí se canceló mi boda, pero, pero, se canceló la fecha, nada más, ok, todavía va a haber boda, pero decidimos pues posponerla y moverla para noviembre, si Dios quiere, es lo que tengo planeado, Dios quiera y no pase nada más, porque, ay no, y posponerla porque, pues como les digo, me llené de granos porque, pues yo creo que está muy estresada, o no sé, la verdad, te pueden salir granos por muchísimas razones, pero pues traigo la cara así horrible, horrible, aparte de que solamente faltaban como tres semanas para la boda, y yo quería así como decorar y adornar así poquito, pues así tan siquiera una mesa de centro como para tomarnos fotos y así, también quería tener como una sesión de fotos, pues, para tener, pues, fotos, obviamente, de nosotros, y aparte porque, pues, el abogado siempre te pide como fotos así para comprobar, pues, que obviamente sí están casados, entonces, pues tenía todo eso, y otra cosa es que, pues, mi manejador sí iba a ir de vacaciones, entonces, pues, a mí me iba a tocar trabajar toda la semana, esa semana que él se fue, entonces no iba a tener absolutamente nada de tiempo como para planear nada, y sí, dije, les voy a platicar porque, pues, muchos piensan que me voy a casar el primero de agosto, pero, pues, no, lo pospusimos, pues, por varias razones, yo, la verdad, sí me quería casar ahora el primero de agosto porque, pues, me da como miedo que algo le llegara a pasar al Irving, no sé, ay, no sé, yo soy bien miedosa, la verdad, no sé, Dios quiera y no, ¿verdad?, pero, pues, de todas maneras, uno nunca sabe, son cosas que pueden pasar, entonces, pues, sí, pero, pues, platicamos y me dicen, no, mi amor, me dice, si estás estresado, me dice, o lo que sea, me dice, lo hacemos después con más calma, más tranquilo, así, todo, ay, yo no sé, él nunca se estresa, él es como, ay, no sé, y yo acá como loca, pero, pues, gracias a Dios lo tengo en mi vida porque él me ayuda como así a tranquilizarme y así, ¿me entienden?, pero, como les digo, sí, la verdad, yo nunca, a mí nunca me ha tocado como planear una fiesta ni nada así y, la verdad, es muy, muy estresante, aparte porque tienes muchísimas otras cosas, o sea, que están pasando y, ay, no sé, o sea, yo solamente me siento así muy, muy, muy estresada, y, pues, ojalá que ahora que ya, pues, pusimos, pues, la boda, ya, pues, no sé, me sienta mejor y me sienta más tranquila y, pues, ya planeé todo así bien, 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 y sí, porque la verdad, la verdad es muy estresante, pero, pues, sí, no se preocupen, aquí nada ha pasado, todo sigue igual o mejor, yo creo, pobrecito, si me creyeron o no me creyeron, soy buena actriz o no soy buena actriz, díganme, a ver, díganme porque el Irving dice que soy muy, muy, muy buena actriz, pero, pues, no sé, yo digo que también, pero ustedes, a ver, ¿se la creyeron o no se la creyeron? Si ustedes conocen como a alguien aquí en Phoenix, Arizona, que haga así eventos o cosas así, por favor, no sé, mándenme mensaje por Instagram o si no hay en los comentarios, no sé, pónganme algo, pero, por favor, ayúdenme porque estoy muy, muy, muy estresada y no sé qué hacer, yo nunca he planeado una fiesta, nunca, y quiero que todo salga así perfecto, ¿ok? Eso, por favor, ayúdenme, please, nadie nunca me dijo que planear una fiesta es tan difícil, nunca, entonces, estoy súper, súper estresada, ahorita están pasando como muchas cosas que, la verdad, no tengo como nada de tiempo, o sea, mi cabeza está como acá, 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 y no, no, no planeaba nada, no, no testé nada, estaba así muy, muy, muy estresada, les juro que, les juro que me sentí así como que, ay, esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquí, tengo esto, 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 pero, como les digo, sí, decidimos, pues, posponerla, entonces, así tengo, pues, más tiempo de planear las cosas bien y hacer todo bien, menos estrés, aparte que ahorita está haciendo muchísima calor y, pues, ya después, ya en como noviembre no está haciendo tanta calor, entonces, pues, está mejor para mí, tenemos chance de que, si Dios quiere, pues, abran la frontera y puedan venir mis abuelitos, porque yo quiero que estén aquí mis abuelitos, porque mi nana me tiene que hacer mi comida, porque está deliciosa, entonces, pues, sí, son varias cositas así, entonces, pues, ya pensamos muy bien las cosas y, pues, dijimos, no, hay que, pues, posponerla, entonces, pues, yo decidí, pues, que les quería contar sobre ello, pero, pues, ya después pensé y dije, les voy a hacer una bromita y voy a decir como que, ay, acá, 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 que no va a haber boda, que se canceló, y también en mi Instagram he estado poniendo así como cosas así tristes, como que, o mejor sola que mal acompañada o así, cosas así, o sea, así, para que se la creyeran, pues, para que ya al ver el video digan, oh, sí, ya no están juntos o algo así, porque yo sé que son bien chismosos, yo los conozco, yo sé que hay mucha gente bien chismosa, pero no pasa nada, yo también soy igual, pero sí, como les digo, no se canceló la boda, se pospuso a noviembre, si Dios quiere, pero sí, espero y, pues, me perdonen por hacerles esta bromita y, por favor, que no se les olvide suscribirse a mi canal y prender la campanita de las notificaciones de esa manera, YouTube los notificará cada vez que yo suba un videíto nuevo. Muchas gracias por ver este video, los veo en un próximo video.